Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has entrado en mi cabeza Y así he visto que eres la canción perfecta Yo busqué la belleza cuando no tuve nada Y mientras la encontraba te vi dentro de ella Inevitablemente has entrado en mi cabeza Y así he visto que eres la canción perfecta Y así he visto que eres la canción perfecta